La Universidad Autónoma del Caribe es el alma mater por excelencia del Caribe colombiano. Aquí es posible estudiar lo que te apasiona, con las herramientas e infraestructura que necesitas para alcanzar el éxito. Educación de alta calidad en pregrados, posgrados, diplomados, seminarios y cursos sigue siendo nuestro compromiso en la construcción de ciencia para el progreso. Un profesional integral se construye desde el equilibrio entre la academia y su talento, por eso el deporte, la cultura y la salud tienen grandes escenarios en nuestro campus. De estas aulas han salido más de 63 mil egresados que con constancia y disciplina hoy son líderes del mercado laboral en la región, el país y el mundo. Ven y descubre tú mismo el por qué la Uni Autónoma es la mejor elección para tu educación.